Petro y María Fernanda Cabal chocaron por las fotos del ELN posando con menores de edad. Tras la publicación de El Tiempo de las fotos del ELN con menores de edad y fusiles en Tivo, norte de Santander, se generó una fuerte polémica en sectores políticos y un choque entre María Fernanda Cabal y el presidente Gustavo Petro. Cabal, a través de sus redes sociales, condenó los hechos y además lanzó varias púllas al presidente. Y los comentarios de la congresista María Fernanda Cabal generaron una respuesta casi inmediata por parte de Gustavo Petro, el presidente de la república, quien defendió su gestión en este gobierno. Según la unidad investigativa del periódico El Tiempo, los hechos ocurrieron el pasado 2 de abril y al menos una decena de los integrantes de ELN eran los que estaban patrullando esta zona y tomándose estas fotos. El hecho, de todas maneras, aún es materia de investigación. El tiempo punto.